de esta comuna, porque trabajan fuertemente un programa que nosotros creemos que es muy importante porque es prácticamente, puede llegar a ser hasta el primer empleo de un joven, ¿sí? Sí, sí, sí. Puede ser el entrenamiento para conseguir un empleo. Vamos a saludarlo, Martín, ¿cómo le va? Muy buenos días, María Tapias y Jorge Pereira los saludan. Buen día, María y Jorge. Bien, Martín, están llevando y desarrollando ya un programa desde el año pasado que es el entrenamiento para empleo y tenemos la novedad del ingreso de 80 jóvenes. Sí, sí, este programa de empleo que es articulado junto con el Ministerio de Trabajo de la Nación a través de la Agencia Territorial San Juan, la verdad que está dando muy buenos resultados. Este mes, en abril, han comenzado 80 nuevos jóvenes a trabajar, capacitarse y entrenarse en distintas empresas de nuestro municipio, empresas vinculadas al comercio, a servicios, a algunas pequeñas industrias, así que, bueno, es muy gratificante los números y los resultados que estamos teniendo. Bien. ¿Cómo hacen los jóvenes para poder llegar a este entrenamiento? ¿Tienen que inscribirse? ¿Cómo trabajan? Sí, los jóvenes deben postularse para los puestos de empleo, previa inscripción, realizo una entrevista laboral de parte de nuestro personal y después nosotros, de acuerdo a las empresas que vayan ingresando, vamos postulando a los puestos que ellos se hayan inscrito y que estén vacantes todavía. Bien. La primera etapa es un entrenamiento y después viene la parte que vos mencionabas bien de la posibilidad de quedar contratados en las empresas. Bien. ¿Ya han tenido ustedes justamente algunos jóvenes que hayan pasado esta parte de entrenamiento y han quedado efectivos en las empresas? Sí, esa etapa se da todos los meses. Este mes también han quedado contratados 27 jóvenes en distintas empresas, lo que es un muy buen número, el más alto de los últimos meses. Hay un punto que es muy importante aclarar, que durante el entrenamiento los jóvenes reciben una ayuda económica de 10.000 pesos que es a cargo del Ministerio del Trabajo de la Nación y una vez contratados tenemos el caso de estos 27 jóvenes que hay chicos que han pasado de cobrar 10.000 pesos por mes a recibir un sueldo de 44.000 pesos, por lo que la verdad que es muy bueno el resultado y sobre todo el crecimiento y el reconocimiento al cumplimiento de sus tareas que ellos tienen. Martín, ¿hay una página oficial o hay que acercarse por el municipio e inscribirse? Sí, se pueden postular a través del turnero en la página web del municipio de la capital, si no nosotros vamos a retomar en breve con la visita a los barrios, como hicimos el año pasado, que salimos a 30 barrios de la ciudad, 16 uniones vecinales y algunos clubes también del departamento para postular a los chicos de los distintos barrios, villas y las comunidades de nuestra ciudad. Bien, ¿tienen un rango de edad en el que pueden inscribirse en este programa? Por ahora en el programa tienen que tener entre 18 y 24 años inclusive, no tienen que cobrar ningún otro beneficio o programa nacional y es necesario que estén estudiando o hayan terminado el secundario. Bien, ¿acá lo de quién ha estado la capacitación, Martín? Bien, la postulación la realiza el municipio, nosotros somos intermediarios entre el Ministerio de Trabajo de la Nación y las empresas para poder generar estas ofertas y las postulaciones de los jóvenes. La empresa es la encargada de capacitar y entrenar a los jóvenes en los distintos puestos que ellos vayan demandando. Bien. ¿Es únicamente para abadones o también hay chicas encriptas que han tenido la posibilidad de conseguir trabajo? No, es totalmente abierto, tanto para hombres como para mujeres y la verdad que es muy gratificante ver que hay muchas mujeres que están siendo incorporadas y que están tomando las empresas de la ciudad. Martín, ¿cuántos jóvenes aproximadamente tienen encripto en este momento a la espera de poder llegar al entrenamiento? Jóvenes, desde el año pasado se han encripto casi 1.500 chicos y algo importante es que casi la mitad son 710 de estos jóvenes que ya han conseguido una oportunidad de empleo, así que casi el 50% de los jóvenes inscritos ya han trabajado en alguna empresa por lo menos una vez. Bien, bien. ¿Tienen la posibilidad de reinscribirse una vez que termina el entrenamiento y no quedaron en planta permanente, por así decirlo? Sí, sí, ellos pueden seguir postulándose para las empresas, los distintos puestos, así que tienen nuestro número de teléfono, el correo o a través de la página web nos pueden pedir que los postulemos nuevamente a algún puesto vacante. ¿En qué ramo se han podido llegar los chicos a conseguir empleados o como empleo? Hay actividades como empresas de calzados, algunas locales gastronómicos, vinculados por ahí al restaurante, otros a la elaboración de comidas, también hay sanatorios, algunas clínicas y también lo que es algunas pequeñas fábricas industriales de acá en nuestra ciudad. Bien. ¿Las empresas todavía pueden inscribirse, Martín, para poder formar parte de este programa? Sí, sí, pueden acercarse por nuestra oficina, tenemos tiempo, la convocatoria es permanente. Bien. Si no pueden, a través de la página del municipio, en la pestaña de servicios, ahí salen los programas de empleo y ellos postulan, nos llega un mail y nosotros los contactamos. Bien. Además de este programa puntualmente, que es de entrenamiento, ¿qué otro programa se trabaja para poder también acercar este primer empleo, este entrenamiento y ayudarnos a las economías de las familias capitalinas? Tenemos el programa del seguro de desempleo, el programa de formación profesional, que es para personas mayores de 25 años, que son cursos pagos del Ministerio de Trabajo de la Nación y después también tenemos el programa de empleo independiente, por el cual acompañamos a aquellas personas que tienen un pequeño emprendimiento para que puedan fortalecerlo o, digamos, comenzar en el desarrollo de estos proyectos. Bien. O sea que si alguien está buscando empleo por estas horas, puede acercarse hacia la Dirección de Empleo de la Municipalidad y buscar cualquiera de estos tres proyectos que son muy interesantes, ¿no? Exactamente, sí. Nosotros estamos atendiendo al público, así que, bueno, que se acerquen, nos consulten, si no pueden contactarse a nuestros teléfonos. Bien. Bien. Bueno, Martín, muchas gracias por tu tiempo y por la información y esperamos entonces mayores novedades, ¿no?, de empleo. Es muy bueno cuando hay empleo. Sí, pero lo bueno es que esto, claro, ya tiene, que termine la capacitación para que vos puedas conseguir, porque muchas veces depende un trabajo de la experiencia que vos tengas. Y si no tenés experiencia, muchas veces no tenés empleo tampoco. Exactamente, nosotros con esto buscamos que los jóvenes se formen, muchos chicos que recién están estudiando o están terminando el secundario, no tienen la formación, la experiencia, bueno, las empresas, la verdad, que tienen el gesto grande de darle una primera oportunidad y ellos van ganando información. Bien. Estaría bueno, Martín, que también se hagan eco de lo que hacen ustedes los otros municipios también. Ya no es responsabilidad mía, pero sí, todo este programa está vigente en todos los departamentos. Claro. Bien. Gracias.